Yo te pido por ellos, no pido por el mundo Yo les di tu doctrina y el mundo les odio Guárdalos en tu nombre, que todos sean uno Hermanos y hermanas, un gusto saludarles en este viernes 10 de junio Entre 15 días estaremos celebrando esa gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Más hoy nos vamos a acercar al Domingo de la Santísima Trinidad Y luego al del Corpus Christi, grande fiesta de fe para nuestra Iglesia Vamos a compartir la reflexión del Evangelio de hoy Tomado de San Mateo en el capítulo 5 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo Que quien mire con malos deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado Arráncatelo y tíralo lejos Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado Córtatela y arrójala lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo También se dijo antes El que se divorcie Que le dé a su mujer un certificado de divorcio Pero yo les digo Que el que se divorcia Salvo en caso De que viva en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio Y el que se casa con una divorciada Comete adulterio Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Jesús está sentado En el famoso sermón de la montaña Está enseñando a sus discípulos Y a la gente que se ha acercado a escucharlo Y Jesús comienza diciendo Felices, dichosos, los limpios de corazón Sean sal y luz de la tierra Hoy Jesús va a algo más profundo Algo más profundo Va a tocar ya la conciencia del ser humano La conciencia suya y la mía Y es el pecado Si vas a llenar el pecado puntualmente Hoy Jesús Si tu mano, si tu ojo Te es ocasión de pecado Sácatelo Radicalmente tienes que sacar Así el pecado Así lo enseñala Jesús Porque más te vale entrar cojo Más te vale entrar ciego de un ojo Que todo tu cuerpo se ha arrojado Al lugar de castigo Mire como lo dice Jesús Unas instrucciones directas para ustedes y para mí Por supuesto Señala puntual la situación de la mujer En el pueblo judío El valor que tenía Y como ellos también habían interpretado la ley Y Jesús es Él Que va al mandamiento del amor A la dignidad de la persona Señala Con solo ver Con deseo del corazón Ya pecastes con ella Ya pecastes con él Si Si te divorcias Por E o X motivo Y lo deja claro Esto no se lo ha inventado la iglesia No que digan que la iglesia Que complica Que la iglesia acá Que al Papa como se le critica Por esto de los casados De los divorciados Vueltos a casar Y este gran problema que se ha dado Si Necesitamos tener A Dios en el corazón Para poderlo comprender Dios lo quiso todo hermoso Desde el principio Los que nos complicamos Somos nosotros Por eso queridos hermanos y hermanas Necesitamos la acción del Espíritu Santo En nuestra vida Necesitamos escuchar a Jesús Ese mensaje Y aquello que nos estorba Y nos aparta de él Hay que apartarlo O nos salvamos O nos condenamos Es así el mensaje de Jesús Fuerte Directo Claro Él es misericordia Pero quiere que usted y yo Hagamos la lucha Confiando en él Si se puede Dios le bendiga En este día ¡Gracias!